Bien, en el día de ayer hemos trabajado todo lo relacionado a formar grupos de trabajo dentro de las instituciones. Esto significa crear equipos de trabajo mediante la... ¿Qué me pasa también? Alguien, tenés, van a grabar. Un ganador. No, vamos, vuelta. Es una vergüenza. Es una vergüenza eso. No, no, te cambia de capacidad y todo.